Si, así mismo, como pudieron ver en el título y también en la miniatura de este video, cuando ya todas las esperanzas de tener Windows en un teléfono están perdidas, apareció una compañía de Reino Unido, llamada Imperion, a traernos una propuesta muy interesante. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características que se conocen hasta ahora sobre el Imperion Nebulus. Bueno gente, hasta ahora se conocen algunas de las características principales de este teléfono, el cual pronto va a estar en preventa. Esto según la web de MS Power User, que es una web de mucha confiabilidad y que está muy enfocada en Microsoft y sus servicios. Pero como pueden ver en el Twitter de esta compañía, la cual tiene operación activa desde el 2017, el diseño del teléfono va a ser muy semejante a lo que veíamos por parte de Nokia Lumia. La pantalla de este teléfono, según la compañía, será de 6,19 pulgadas y como pueden ver, este trae unos marcos bien pronunciados, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Ya si nos fijamos en la parte trasera del teléfono, este va a contar con una cámara dual colocada en posición horizontal. Y también aquí encontramos el logotipo de la compañía Imperion y también el logotipo de Windows. Algo que ha llamado muchísimo la atención, como les dije al principio, es que el teléfono va a venir con Windows. O sea, no la versión mobile que veíamos en los dispositivos anteriores, sino que literalmente va a ser Windows corriendo en este dispositivo, al igual que como hemos visto en la Surface Pro X. Estamos hablando específicamente de Windows 10 sobre ARM. También algo que me gustó muchísimo es que este teléfono va a ser capaz de correr todas las aplicaciones de Android, ya que este teléfono también cuenta con una partición con Android. También un punto muy importante es que este teléfono va a ser capaz de conectarse a un monitor y vamos a poder utilizarlo como un CPU, ya que este teléfono, al igual que los teléfonos de Samsung, se va a poder conectar vía USB tipo C a un monitor. También un punto muy llamativo en el aspecto de los internos es que el teléfono va a contar con el Snapdragon 845, pero con la gran diferencia de que este va a estar overclockado. O sea, que este va a tener una gran potencia. También en cuanto al aspecto de las cámaras, el teléfono va a contar con un sensor de 13 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles. Ahora bien, en cuanto al aspecto de la batería, esta será de 6000 miliamperios, o sea, una enorme batería. Como les dije anteriormente, el teléfono pronto va a estar en preorden a un precio alrededor de los 658 euros, que serían aproximadamente unos 750 dólares. Como pueden ver, el precio de este teléfono va a estar un tanto elevado. Me hubiese gustado que esté más o menos en unos 500 a 550 dólares. Pero esperemos de que cumpla con todas las expectativas que se tienen alrededor de este dispositivo. Y bueno gente, estas son todas las características que se conocen hasta ahora por parte de la compañía Imperium, la cual realmente nunca la había escuchado. Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo que opinan sobre el diseño de este teléfono y las características. Y si te atreverías también a utilizar un teléfono como estos hoy en día, con Windows. Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal, ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!